¡Suscríbete al canal! 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 Los obispos también votaron a favor de una iniciativa de reactivación eucarística de tres años que culminará con un Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis en 2024 Cabe mencionar que Monseñor Malesic dijo que la diócesis de Cleveland organizará su propio renacimiento eucarístico antes del Congreso Eucarístico Nacional aunque no proporcionó detalles Y nos vamos de inmediato hasta México para conectarnos con nuestro corresponsal Diego Colín quien nos informará de unos datos que hacen tener esperanza en que los mexicanos aún creen en el matrimonio Adelante Diego Hola amigos, los saludo desde la Parroquia de la Pasión en la Ciudad de México En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que con motivo del Día del Amor y la Amistad el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer una serie de datos sobre la situación civil de los mexicanos Para la Iglesia, uno de los datos más destacados que se reveló fue el bajo índice en divorcios de estos últimos años Es por esta razón que la arquidiócesis prima de México a través de un editorial en su órgano de difusión reflexionó al respecto, viendo con buenos ojos que los mexicanos aún crean en el matrimonio a pesar del cambio de época que ha llevado a una subvaloración del matrimonio de múltiples leyes e ideologías que buscan socavar institución e incluso el mal ejemplo de algunos esposos que aniquilan el deseo de sus hijos a contraer matrimonio La arquidiócesis de México también aprovechó la oportunidad para recordar a los fieles cristianos a la sociedad y a los gobernantes que este sacramento es un bien insustituible para la edificación de una sociedad y por ello las leyes deben apuntar a garantizar su estabilidad y su buen desarrollo Por su parte, la Iglesia Católica se comprometió a promover la preparación de los futuros esposos y la formación continua de los casados En otra noticia les comento que la conferencia del Episcopado Mexicano divulgó un emotivo video en el que comentan que frente a los nuevos desafíos sociales y culturales actuales la Iglesia tiene fe en los nuevos comienzos A través de diferentes medios, los obispos mexicanos compartieron un video en el que convocan a los fieles a recordar que juntos son una Iglesia fuerte, viva y vigente y al mismo tiempo reconocen que ante la sociedad y sus miembros que en la historia de la Iglesia ha habido tribulaciones, caídas, adversidades y errores dudas, señalamientos y decepciones Sin embargo, la prevalencia de la institución religiosa se debe a que Dios siempre vence De la misma forma, en el mensaje se destaca el trabajo que desde los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos se realiza no solo en la divulgación de la fe sino en la asistencia humanitaria en la construcción de espacios de diálogo y reconciliación social Y para finalizar quiero contarles que la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes diversos templos católicos de México y el mundo se unieron para pedir por personas en estado de salud vulnerable El Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y el Santuario de María Desatadora de Nudos en México junto a la Piscina de Betsaida en Tierra Santa y las Grutas del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia fueron partícipes de un rosario especial como una de las actividades que la Iglesia realizó por la Jornada de Oración por la Salud de los Enfermos Uno de los que presidió en el evento fue Monseñor Roberto Jenny García responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Salud de México quien desarrolló una reflexión bíblico pastoral sobre los enfermos y la acción de Jesús por la intercesión de la Santísima Virgen María Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio Reporto para EWTN Noticias, Diego López Gracias, Diego Amigos, tenemos que hacer una pausa pero al volver, Obispo que atiende a migrantes ucranianos llama a seguir rezando para evitar la guerra Además, imágenes de la Virgen en Argentina llevarán esperanza a poblaciones afectadas por incendios forestales Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico Bienvenidos nuevamente al programa Ahora les contamos que el Obispo de los Católicos Ucranianos en Italia mostró su preocupación por la situación de este país y pidió a los fieles rezar por su pronta solución El Obispo de los Católicos Ucranianos en Italia Monseñor Dionisio Lachovics mostró la gran preocupación con la que los fieles de esta nacionalidad están viviendo el conflicto entre su país y Rusia En declaraciones a Vatican News el prelado señaló que la tensión que se está viviendo es altísima y aseguró que no se puede hacer otra cosa que rezar con la esperanza de que sus líderes políticos puedan encontrar una solución diplomática De esta manera el Obispo dijo que la causa de todo es la lógica imperialista que hace que den un paso atrás en lugar de dar un paso adelante y buscar el diálogo En ese sentido el Obispo de los Ucranianos en Italia aseguró que Ucrania es la única nación verdaderamente democrática de la antigua Unión Soviética algo que no es bueno a los ojos de los demás y que por eso existe un deseo de destruir Como se sabe son alrededor de 100.000 los soldados que se encuentran en la frontera entre Rusia y Ucrania donde habían comenzado a realizar maniobras militares Por lo tanto el peligro ante una posible invasión en Ucrania por parte de Rusia continúa siendo preocupante aunque el gobierno ruso aseguró que la retirada de sus tropas se realizará en tres o cuatro semanas Y nos vamos hasta Roma con nuestra corresponsal quien nos tiene más detalles del primer congreso sobre las doctoras de la iglesia y patronas de Europa Adelante Mercedes Hola a todos me alegra saludarlos desde las cercanías del Vaticano En esta ocasión queremos informarles sobre una iniciativa muy interesante en la que se reflexionará sobre el rol de la mujer en la iglesia y la sociedad Se trata del primer congreso sobre las doctoras de la iglesia y patronas de Europa que se llevará a cabo presencialmente en Roma el 7 y 8 de marzo Día Internacional de la Mujer pero que también será posible seguirlo online En estos dos días los participantes podrán reflexionar en el impacto de estas mujeres en la historia pero también en lo que dicen al mundo de hoy En concreto en el programa del congreso se hablará sobre las doctoras de la iglesia quienes son Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Santa Teresita de Lisión y Santa Hildegarda de Wingen Junto a ellas estudiarán también las patronas de Europa Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein y Santa Brígida de Suecia Y por este motivo en EWTN entrevistamos a la rectora de la Universidad Católica de Ávila en España María del Rosario Saez Yuguero que destacó la importancia de este evento que se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Urbaniana y será transmitido en la web de la Universidad de Ávila tierra natal de Santa Teresa de Jesús Creo que en este momento es importantísimo resaltar el papel de estas grandísimas mujeres de diversos siglos de la historia desde la edad media hasta una mujer contemporánea como puede ser Edith Stein Santa Teresa Benedicta de la Cruz Es un... creo que una obligación poner en valor estos doctorados los doctorados de estas mujeres que son maestras de vida y de espiritualidad pues para tantas mujeres de nuestro tiempo y como no también esas patronas de Europa en un tiempo en que Europa pues no hay que dudarlo está en una crisis importante en una crisis de fe pero sobre todo en una crisis antropológica creo que son modelos a seguir y por eso yo creo que este congreso es importantísimo para poner de relevancia pero no solamente de relevancia de una forma académica que lo va a ser y va a tener una grandísima altura académica sino también lo que nos enseñan hoy y como hoy nos siguen enseñando pues a través de tantas comunidades que viven esta espiritualidad y de tantos jóvenes que viven esta espiritualidad que no es algo del pasado sino que es algo muy actual y muy presente como se va a poner de manifiesto en este congreso además la rectora de la Universidad Católica de Ávila destacó al rol de la mujer en la iglesia escuchemos lo que dijo bueno yo tengo una visión muy particular del papel de la mujer en la iglesia yo soy una laica que dirijo una universidad católica desde hace 15 años y fue por una encomienda del obispo de Ávila igual que yo que es lo que más conozco es en España pues otras mujeres estamos trabajando en obras de la iglesia pues desde hace mucho tiempo y para decirlo de una forma actual no remontarnos a Santa Teresa el papel que tuvo la iglesia o a estas santas doctoras y patronas actualmente somos muchas las mujeres que trabajamos en obras de la iglesia en obras culturales que nos dedicamos a la investigación a la ciencia que estamos en medio del mundo como fermentos en la masa y que la iglesia confía en nosotros y se ha fiado de mí se fiaron muchísimo y llevo 15 años insisto dirigiendo pues de una forma completamente autónoma además con completa libertad junto con mi equipo de gobierno pero de una forma completamente con una enorme libertad yo creo que eso también es importante y yo lo quiero aquí poner de manifiesto por último María del Rosario Saez Yuguero invitó a participar a este congreso porque lo recaudado será destinado a beneficio de proyectos de alfabetización y formación juvenil en el Líbano y además las ponencias serán en horario compatible con Estados Unidos y América Latina lo hemos hecho para que todo el mundo participe los fines son unos fines benéficos la inscripción es muy barata cada uno se inscribe con el precio que quiera y desde luego se va a transmitir desde la página web de la Universidad Católica de Ávila www.ucavila.es pues desde ahí se va a retransmitir para todas aquellas personas que lo quieran seguir y también pues todas las personas sobre todo de Hispanoamérica por eso lo hemos hecho en horario de tarde para que sea compatible con el horario de Latinoamérica y con esta invitación a participar en esta buena iniciativa sobre las mujeres en la iglesia y la sociedad en el marco del Día Internacional de la Mujer me despido por hoy seguiremos trabajando para informarles más sobre todo lo que acontece en la vida de la iglesia desde Roma informó para ustedes en EWTN Mercedes de la Torre Cuellar hasta la próxima gracias Mercedes en otras noticias el arzobispo de Corrientes en Argentina anunció que las imágenes de la Virgen de Aitatí visitarán los decanatos para llevar esperanza a las personas afectadas por los incendios forestales el arzobispo de Corrientes en Argentina Monseñor Andrés Stanovny anunció recientemente que las imágenes peregrinas de la Virgen de Aitatí visitarán los decanatos de la arquidiócesis así como las parroquias e instituciones para llevar esperanza a las personas afectadas por los incendios forestales de esta manera el prelado afirmó que este gesto es para que el pueblo creyente sienta la cercanía el consuelo y la poderosa intercesión de la Virgen María como ella lo ha hecho en otros momentos de su historia como se sabe los incendios forestales que afectan desde enero a la provincia argentina de Corrientes que limita con Paraguay Brasil y Uruguay arrasaron ya más de 518 mil hectáreas generando pérdidas millonarias en campos de pequeños y grandes productores asimismo los incendios exponen a miles de ciudadanos a un inminente peligro en ese contexto la arquidiócesis señaló que por la profunda devoción mariana del pueblo correntino las visitas de la Virgen intentarán de algún modo hacer sentir la protección de la tierna madre a sus hijos acercarla a aquellos lugares donde los incendios no dan tregua al respecto las visitas han sido anunciadas para los próximos días y culminarán el domingo 27 en la basílica de Nuestra Señora de Itatí y nos conectamos de inmediato con nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez que nos tiene un análisis sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania y el llamado de la Iglesia a la paz adelante Alejandro amigos de EWTN noticias es un gusto estar nuevamente con ustedes soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en Denver Colorado ustedes saben que el Papa Francisco ha venido insistiendo en la necesidad de una mediación para poner fin a las tensiones desastrosas entre Rusia y Ucrania y la razón no solamente es porque el Papa como todos los miembros de la Iglesia Católica desea la paz en cualquier punto de conflicto sino aquí también hay un elemento adicional de cómo esta tensión puede arrastrar a todas las naciones y por múltiples razones terminar afectando de una manera internacional no directamente como en las antiguas guerras de control de territorio en este caso por supuesto que a Rusia le interesa cubrir el territorio del este de Ucrania porque allí existe una numerosa presencia étnico-cultural rusa entonces son rusos que cuando Ucrania se independizó de la Antigua Unión Soviética se quedaron en esa región como muchos rusos étnicos se han quedado en otras naciones que están independizadas de la Antigua Unión Soviética y que constituyen minorías que no siempre son bien tratadas en el caso de Ucrania básicamente estas minorías rusas quieren mantener a Ucrania dentro de la órbita de la Antigua Unión Soviética de la Rusia de Putin y esto ha hecho que ya una conflagración armada sea anticipada de muchas formas de presión y de tensión ciberataques por ejemplo mutuos fundamentalmente de parte de Rusia hacia Ucrania que terminan afectando otras naciones y terminan afectando empresas globales y luego vemos el tema de la energía porque Estados Unidos no quiere que Europa Occidental se vuelva cada vez más dependiente del gas natural que viene de la Unión Soviética de la Antigua Unión Soviética de la hoy Rusia entonces esta conflagración puede atraer a otras naciones y entre otras consecuencias romper de una manera más grave todavía de lo que ya le había roto el COVID la línea de reabastecimiento de todos nuestros países todas las cosas que nosotros importamos hemos visto que algunas de ellas se han encarecido o que algunas de ellas están desapareciendo del mercado y en consecuencia un conflicto que geográficamente está lejos de nosotros puede tener consecuencias muy graves y esto muchas veces las naciones que están en este conflicto local no lo ven y por qué porque no tienen la visión histórica del pasado y en consecuencia por tener una visión histórica tienen una visión del futuro que tiene la Iglesia Católica que tiene el Vaticano después de haber visto cerca de dos mil años de conflictos de conflagraciones de tensiones y de haber aprendido de ellas especialmente mediando en los últimos dos siglos para evitar este tipo de conflictos entonces mantengamos este conflicto en nuestras oraciones como ha pedido el Papa y tengámoslo como tenemos cualquier otro conflicto especialmente los que afectan a hermanos nuestros en la fe porque las consecuencias pueden ser muy graves y pueden terminar arrastrando a nuestras propias naciones de un modo u otro los dejo como siempre en compañía de la mejor programación y la mejor información EWTN Noticias Gracias Alejandro Amigos hemos llegado al final del programa ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTN Noticias punto com hasta pronto ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina